La Taravita, ubicada en la comuna Flor del Valle, era el principal atractivo turístico de este sector del Cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, el lugar quedó destruido por completo luego de registrarse la gran creciente del río Blanco, situación que dejó incomunicadas a unas 100 familias que tomaban este acceso para cruzar más rápido. Son muchos recuerdos de aquí, porque algunas veces cruzamos con mi familia a pasear, más que todo veníamos a conocer. Y da pena y lástima lo que sucedió. Son cosas en la naturaleza, tenemos que aceptarlo. Al lugar, llegaban a menudo turistas locales que querían deleitarse con lo que ofrece el sitio. Para Patricio Pilatuña, quien habita en La Concordia, fue desgarrador encontrarse con este panorama de destrucción. De aquí del Cantón La Concordia, venimos a disfrutar, dijo, del río, que es el río Blanco, ¿no? Y qué pena, yo hace, dijo, un mes y medio vine y se vio bonito lo que es la tarabita y vuelta hoy día a venir y encontrarnos con este suceso que ha pasado. Los habitantes esperan que las autoridades habiliten este acceso nuevamente, que no solo era utilizado por los moradores para cruzar al otro lado, sino que también era un punto turístico estratégico de la provincia. Principalmente, pues, que atiendan lo más pronto posible, que arreglando el lugar, las partes afectadas. Es un lugar muy bonito, ¿para qué? Y, pues, esperamos que arreglen lo que es la tarabita. Sumado a estos problemas, la vía que accede al sitio se encuentra completamente deteriorada. La fuerza del agua causó que árboles y piedras sean arrastrados y causen severos daños en la zona. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó María José Macías. Gracias.